Antonio Mohamed, exdirector técnico de Puma, rompió el silencio tras nueve meses desde su partida del club. En una reciente entrevista, Mohamed abordó el desempeño de Gustavo Lema, su sucesor en la dirección técnica del equipo universitario, y ofreció su perspectiva sobre el estado actual del plantel. Aseguró que el equipo que Lema dirige hoy es significativamente superior al que tenía en 2023, aunque evitó emitir juicios sobre si Lema es el entrenador adecuado para la institución. Mohamed expresó su respeto y apoyos a Lema, destacando que a pesar de ser amigo no se siente en posición de valorar públicamente la idoneidad de su amigo para el cargo. Indicó que bajo su mando se dejó un equipo bien constituido y que Lema ha tenido la oportunidad de ajustarlo según su visión. Le deseó lo mejor y que le vaya bien, declaró el turco. Además, Mohamed subrayó que el actual plantel de Pumas es robusto gracias a las recientes incorporaciones y la venta de jugadores clave, lo que ha fortalecido al equipo. En cuanto a su salida de Pumas, Mohamed desmintió rumores sobre haber dejado a Lema en el cargo, aclaró que su renuncia no fue planificada y que él mismo asumió las consecuencias de su decisión. Explicó que la directiva no esperaba su partida tras una destacada actuación en la semifinal del torneo de apertura 2023 y que su equipo de trabajo también se vio afectado por su decisión de renunciar. Finalmente, Mohamed consideró que Pumas cuenta con un plantel competitivo capaz de enfrentar a los equipos más fuertes de la Liga MX, que él considera son América, Cruz Azul, Toluca y los dos equipos de Monterrey. Expresó confianza en el equipo universitario que puede colocarse entre los mejores de la competición. Para el Salmantino y la Neta del Bajío, Humberto León.